Aplausos Damos gracias a Dios Ya tenemos con nosotros al hombre que le estaba anunciando que queríamos tenerlo acá Y con nosotros en esta mañana para toda la América Latina y el Caribe Con nosotros el Dr. William Soto Santiago Muy buenos días amables amigos, hermanos presentes, ministros presentes Y también los que están en otras naciones, ministros e iglesias Alabando a Dios en esta mañana de este domingo En el cual las alabanzas hacia Dios llegan al cielo De todos los creyentes en Cristo en diferentes naciones Que las bendiciones de Cristo a la vida del pacto sean Sobre cada uno de ustedes y sobre mí también Que nos hable directamente a nuestra alma Que nos abra las Escrituras y el entendimiento Para comprender la palabra del Señor En el nombre del Señor Jesucristo Amén Para esta ocasión Tenemos Un anuncio Quiero darles a conocer y compartir una nueva forma De comunicación Que me permitirá estar en contacto directo con ustedes Deseo presentarles mi blog El cual lo podrá encontrar con el siguiente nombre WilliamSotoSantiago.com En este espacio Está republicando artículos Conferencias Y videos También cada uno de ustedes tendrá la oportunidad De opinar Y compartir este material En las redes sociales Es necesario que tengan presentes Que las opiniones En el blog Siempre Tienen que ser en base Al contenido de los artículos Y conferencias No se deben mezclar Otros temas Que no sean concernientes Con el material Que se estará Difundiendo Y agradecimiento a todo el equipo Técnico de Puerto Rico Bolivia Colombia Y Chile Que hizo posible este lanzamiento Ahora les presentaré una pequeña parada de un video Y si desean ver de forma completa este Y otros videos Los invito a entrar a mi página Mi blog Como les mencioné anteriormente Me podrán encontrar Como WilliamSotoSantiago.com Vamos a continuar a ver Un adelanto Pueden poner el video Desde Puerto Rico Todo lo que usted desea realizar en la vida Tiene un camino Tiene una forma Para hacerse Si usted trata de lograr algo Que desea Sin tomar la ruta Que le llevará a la realización de ese sueño De ese deseo De esa meta Nunca Llegará Pero si usted toma ese camino correcto Usted estará mirando el sueño Hecho realidad Aunque todavía Esté En el proceso Tenemos que entender Que cada sueño Cada meta que uno tiene en la vida Tiene un camino Que hay que tomar Para lograr Esa meta ¿Qué es un vencedor? Un vencedor es Uno Que ha tenido un sueño Que ha tenido Una meta Ha tomado el camino Que lo llevará A esa meta A ese sueño Ha viajado Todo el camino Y ha aprendido El resultado De ese camino El final de ese camino Es La corona Y la corona es La materialización De ese sueño Que usted tenía La vida de una persona Que tiene metas Que tiene sueños Es una vida de certidumbre Es una vida Que se disfruta Se acabó Pero No se acabó El resto Lo buscan ustedes Están todos Cordialmente invitados A visitar La página El blog WilliamSotoSantiago.com Un saludo muy especial A la regreso Miguel Bermúdez Marín Donde se encuentran Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Y que Dios le bendiga En su programa Correspondiente A este Tiempo final Y ahora leemos Esgarbías De capítulo 33 Versos 1 Al 3 Donde nos dice Vino a mi palabra De Jehová Vino palabra De Jehová A Hermías La segunda vez Estando En la un preso En el patio De la cárcel Diciendo Así Ha dicho Jehová Que hizo la tierra Jehová Que porremó Jehová Que la porremó Para firmarla Jehová Es su nombre Clama a mi Y te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Tiempo De clamar A Dios Para que nos Muestre Las cosas Grandes Y ocultas Que todavía No conocemos Del programa De Dios Para obtener La fe De la salvación Para ser Llevados Con Cristo A la cena De las voces Del cordero Tiempo Para clamar A Dios Para que nos Muestre Las cosas Grandes Y ocultas Que no conocemos Pueden tomar Asiento Si tienen La bondad El Dios Del no poderoso A través De la historia De la raza Humana Comenzando Desde Adán Hasta nuestro Tiempo Ha estado Mostrándole Las cosas Garzabondientes A cada tiempo A su pueblo Y Es importante Saber En que tiempo Del programa Divino Nos encontramos Y saber Cuáles son Las cosas Que Él Ha prometido Dar a conocer Para este tiempo En el cual Vivimos Y las bendiciones Que hay Bajo Las cosas Que Él Dará a conocer A su pueblo Tenemos Un orden Divino Establecido En la Biblia Para dar A conocer Todas las cosas Que Él Quiere Que su pueblo Conozca Conozca Porque no hará Nada Del Señor Jehová Sin que antes Revele Sus secretos A sus siervos Sus profetas Nos dice Amós Capítulo 13 Verso 7 Y por consiguiente Y por consiguiente En un tiempo En el cual Hay tantas cosas Que necesitamos Conocer De parte De Dios Clamamos A Dios Oramos A Dios Sabiendo Que necesitamos Conocer Todas Esas Cosas Para poder Ser Transformados Y llevados Con Cristo A la cena De las bodas Del Cordero Estamos En un tiempo Como el que Mencionó Dios A ver El profeta Amós En el capítulo 8 Verso 11 Al 12 En que Habría Hambre Y sed Hambre y sed No de pan Y agua Sino De oír La palabra Del Señor Y ahora Sabiendo Que esa Es hambre Del alma Porque así Como para nuestro Cuerpo Hay alimento Y tenemos Que comerlo También hay alimento Para nuestro espíritu Y también hay alimento Para nuestra alma Porque no solamente De pan Vivir el hombre Sino De toda palabra Que sale De la boca De Dios Por lo tanto La vida Del alma La vida Es espiritual Es la más Importante Para estar Vivos Es espiritualmente Ante la presencia De Dios Para lo cual Necesitamos Un alimento Que nos Fortalezca Que nos Mantenga Vivos Porque así Como el que Físicamente No come Se muere Así también El que Silviritualmente No come Se muere Silviritualmente Y que va a comer La comida Para no morir Silviritualmente Que comida La palabra La palabra Del Señor Porque no solamente De pan Vivir el hombre Sino de toda La palabra Que sale De la boca De Dios De Deuteronomio Capítulo 8 Versos 1 En adelante Y también San Mateo Capítulo 4 Y San Lucas Capítulo 4 Donde el diablo Tendró a Jesús Y le dijo Si eres Hijo de Dios Di A estas piedras Que se vuelvan Pan Y Jesús le dijo No solamente De pan Vivir el hombre Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Dios Por lo tanto La palabra Que sale De la boca De Dios Es esa palabra Que Dios Da A los Profetas Y luego Ellos la hablan Y por El consiguiente Ese es El alimento Es espiritual Para el alma De las personas Por eso Es que la Biblia Vino Por medio De la Espíritu Santo A través De los Hombres de Dios De los Profetas De Dios En el caso De Jeremías Capítulo 1 Versos 4 Y adelante Dice Vino pues Palabra de Jehová A mí Diciendo Antes Que te formase En el vientre Te conocí Te conocí Y antes Que nacieses Te santifiqué Te di por Profetas Las naciones O sea Que los Profetas Nacen ya Profetas Nadie Nadie se puede Ser Nadie se puede ser Profeta Y yo dije Ah Ah Señor Jehová Y aquí No se hablar Porque soy Niño Y me dijo Jehová No digas Soy Niño Porque todo Lo que te envíen Irás tú Y dirás Todo lo que te Mande No temas Adelante De ellos Porque contigo Estoy yo Para liberarte Dice Jehová Y extendió Jehová Su mano Y tocó Mi boca Y me dijo He aquí He puesto Mis palabras En tu boca Mira Que te he puesto Este día Sobre Lociones Y sobre Reinos Para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Para vivificar Y para plantar Ahora vean Lo que nos dice He aquí Yo he puesto Mis palabras En tu boca Donde Encontraremos Las palabras De Dios Para alimentar Nuestra alma En la boca De los profetas Que Dios Coloca En el pueblo De edad En edad Y de dispensación En dispensación Dios Enviado Sus mensajeros Sus profetas En los cuales Él ha colocado Su palabra La ha colocado En el alma En el espíritu En la boca De esos hombres Las cuales Han dicho Así dice el Señor Así dice Jehová Esa es la palabra Que alimenta El alma Del ser humano Porque esa es La palabra de Dios El pensamiento divino Revelado Transmitido Por el Espíritu Santo A esos hombres De Dios A esos profetas Que tienen Las dos Conciencias juntas Y por lo tanto Pueden oír De Dios Pueden ver La dimensión De los ángeles La dimensión De Dios Cuando Dios Se las quiere mostrar Y Están ordenados Para Hablar Esa palabra Que Dios Le da A ellos No hay forma No hay otra forma En que el ser humano Pueda Recibir La palabra De Dios Tiene que ser Por el Espíritu Santo Hablando A través De los hombres De Dios Porque ellos Hablan Inspirados Por el Espíritu Santo Esa palabra Que es más segura Y que es como Una motor Eche calumbra En lugar oscuro Como nos dijo San Pedro En una ocasión En una de sus cartas Nos dice Que la palabra Profética Es más segura Y nos dice Que tenemos La palabra Profética De parte De Dios Por lo tanto Esa es la palabra Que todos Necesitamos Para el tiempo En que estamos Nosotros Viviendo Es importante Saber Que para cada Tiempo Hay Palabra De Dios Para alimentar El alma De cada Ser humano Necesitamos Entonces Conocer Esa Palabra De Dios Traída Por el Espíritu Santo Al pueblo De Dios Dice la Escritura Que Dios Habló Por medio De los profetas En el pasado Hebreos Capítulo Uno Nos dice De la siguiente Manera Y lo vamos A leer Para que Entendamos Completamente La forma En que Dios Le habla A su pueblo Y alimenta El alma Y el espíritu De su pueblo De cada Individuo Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas Maneras En otro tiempo Los padres Por los profetas Como dice Que el habló El pueblo Por los profetas En estos Otros días Nos hablamos Por el Hijo O sea Por Jesucristo El cual El cual También Es conocido Como el profeta De Nazaret A quien Constituyó Heredero De todo Y por quien Así mismo Hizo el universo Quien es el heredero De toda la creación Jesucristo Y como Dios Creó El universo Toda la creación Como la llevó a cabo Por medio De Jesucristo Porque Cristo Esto es El ángel Del pacto La imagen Del Dios Viviente El cuerpo Angélical De Dios Llamado El ángel De Dios O ángel Del pacto Por eso Es que Cristo En San Juan Capítulo 8 Versos 56 Al 58 Dice Abraham Vuestro padre Se overvivía Lo vio Y se gozó Le dicen Los judíos Aún No tiene 50 años Y dices Que has visto Abraham Jesús Les dice Antes que Abraham Fuese Yo soy Como era Jesucristo Antes de Abraham Como era Jesucristo Antes de venir En carne humana En vez de El pueblo Hebreo Era El cuerpo Angélical El cual Le aparecía A los diferentes Profetas Por ejemplo A Moisés Le apareció En una llama De fuego Y en otras Ocasiones Le apareció En forma De un hombre Un ángel El cual Es llamado En la Biblia El ángel De Jehová Y le dice Yo soy El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob ¿Cómo es Que el ángel De Dios Es el mismo Dios? Porque el ángel Es el cuerpo Angélical De Dios Es la imagen Del Dios Viviendo Es Cristo En su cuerpo Angélical En el cual Estaba Dios Está Y estará Eternamente Y ahora La semejanza De Dios Física El cuerpo Físico De Dios Porque si Dios Hizo al ser humano A su imagen Y semejanza Entonces Entonces Tiene un cuerpo Angélical Teofánico O espiritual Y también Tiene que tener Un cuerpo Físico El cual Sea visible En el lugar Donde se encuentra Y se quiere revelar El cuerpo Físico Es la semejanza Física De Dios Y Cuando Cristo Estuvo aquí En la tierra En carne humana Dijo El que me ha visto A mí Ha visto El Padre Es que ese cuerpo Físico Es La semejanza Física De Dios Por eso El ser humano Es la imagen Cuerpo Es espiritual Y semejanza Cuerpo Físico De Dios Por lo tanto ¿A quién Se parecería El Mesías En su venida? Sería un ser humano Se parecería A los demás Seres humanos Y a quién Se parecen Los seres humanos A Cristo En palabras Más claras ¿A quién Se parecen Los seres humanos? A Dios En Imagen Y semejanza Es El ser humano La corona De la creación Y la corona De la raza humana Es Cristo El Salvador Mío ¿A quién más? De cada uno De ustedes Él es el herdero De todas las cosas De toda la creación Porque por él Fueron hechas Estando él En su cuerpo Anglical Dios a través De él Habló Existencia Todas las cosas Y es El herdero De toda la creación Y que de nosotros Coherederos con Cristo Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Nuestro Salvador Como dice San Pablo En Romanos Capítulo 8 Versos 14 Al 39 Y estamos esperando Obtener La semejanza física Del cuerpo Glorificado Que Cristo Diera Así como Lo tuvo La semejanza física Del ser humano Mortal Al tomar Nuestros pecados También Se hizo mortal Y murió por nosotros En la cruz del Calvario Pero luego Resultó glorificado Ahora Estamos esperando La glorificación Que será Nuestra transformación Parte del cuerpo A la semejanza Física Del cuerpo Que tiene Jesucristo Glorificado Joven Inmortal El cual No se ha puesto Viejo Esta tan joven Como cuando Subió al cielo Que representaba De 18 A 21 años Porque esa es la edad Que representarán Esos cuerpos Glorificados Que tendrán Los creyentes En Cristo Cuando sean Transformados Así Como Dios Clama También Tenemos nosotros Que clamar En la Escritura Habla De un clamor Eso está En Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Capítulo 4 Versos 14 Llegada A la noche Dice Porque si creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así también Traer Dios Con Jesús A los que Dormieron En Él O sea Traer a Dios Con Jesucristo En su Segunda Venida A los que Han dormido Físicamente Creyentes Que es Los que Murieron Físicamente Creyentes En Cristo Los cuales Están En el Paraíso Cristo En su Venida Pasará Primero Por La Sexta Dimensión Que es En el Paraíso Pues Él Está Actualmente En la Séptima Dimensión La Dimensión De Dios Pero Pasará Por El Paraíso Donde Están Los Creyentes En Cristo Que Murieron Están En sus Cuerpos Angelicales Cuerpos Deofánicos Los Habrá Una Reunión Importante Allí De Cada Grupo De Creyentes Con El Mensajero De Cada Edad Y Luego Vendrá Con Ellos A La Tierra Los Resulta En Cuerpos Glorificados Eternos Inmortales Y Jóvenes Y Aparecerá A Los Creyentes En Cristo Que Estará Clamando Por La Transformación De Sus Cuerpos Para Ir Con Cristo A La Cena De Las Bodas Del Cordero Y Ahora Continuamos Leyendo Aquí Por lo cual Os Decimos Esto En Palabra Del Señor Que Nosotros Que Vivimos Que Habremos Quedado Hasta La Venida Del Señor No Precederemos A Los Que Durvieron O Sea No Vamos A Ser Transformados De Raptados Hasta Que Primero Los Muertos En Cristo Resuciten En Cuerpos Eternos Y Glorificados Y Los Advarezcan Y Entonces Cuando Los Veamos Seremos Transformados Recuerden Que Cuando Cristo Resucitó También Resucitaron Con Él Muchos De Los Santos Que Habían Dormido San Mateo Capítulo 27 Versos 50 En Adelante Porque El Señor Abismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenda Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Con Voz De Mando A Clamación Cristo Con Aclamación La Voz De Cristo Hablándonos Con Mensaje Poderoso De Bárbara Del Cielo De Bárbara De Dios Ese Es El Clamor De Medianoche Que Se Encuentra En La Parábola Del Día Se Virnes De San Mateo Capítulo 25 donde nos dice de la Siguiente manera y lo vamos a leer para que tengamos un cuadro claro entonces de los reyes de los cielos se se vejante será semejante a diez deberines que tomando sus lámparas salieron a recibir al esbozo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite recuerden el aceite representa el Espíritu Santo porque para entrar al reino de Dios Dios Cristo le digo en el capítulo 3 de San Juan verso 6 de cierto de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios nacer del agua es nacer del Evangelio de Cristo escucharlo nacer la fe de Cristo en su alma creer y recibirlo como Salvador y nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo y así obtiene el nuevo nacimiento nace de nuevo nace en el reino de Dios así como para ser en este reino terrenal tuvo que nacer de sus padres terrenales nacer a través de su madre la persona para poder aparecer en este reino terrenal que aún con todos los problemas que hay en el planeta tierra es bueno vivir en la tierra porque por la bendición de Dios que hay en la tierra en donde tenemos la oportunidad de nacer de nuevo escuchando el Evangelio de Cristo haciendo la fe de Cristo en tu alma y recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador siendo bautizados en agua en su nombre y el bautizándonos con Espíritu Santo y fuego y produciendo nosotros el nuevo nacimiento así nacemos en el reino de Dios en el reino de Cristo porque el nacimiento que hemos tenido a través de nuestras madres terrenales fue un nacimiento en este reino terrenal en el reino de las tinieblas en el cual vivimos encontramos que es por causa de que hubo un problema allá en el guardo del Edén en donde Eva tuvo problemas y después Edán y pecaron y por lo tanto los hijos que tendrían y su descendencia serían mortales por eso el segundo Adán tenía que aparecer el segundo Adán es Jesús Jesucristo si no ocurría ya el pecado Cristo tenía que nacer allá en el huerto del Edén a través de Eva y luego toda la descendencia de los seres humanos serían la descendencia de Cristo nuestro Salvador tan sencillo como eso pero aunque tenemos unos seis mil años de atraso no hay problema estamos aquí en la eternidad mil años escondía y seis mil años seis días por lo tanto no es ningún problema hubo un propósito divino Dios sabía Dios sabía que todo eso iba a ocurrir pero Él siendo salvador y sanador siendo redentor tenía que perderse algo para ese atributo divino ser manifestado como salvador y las personas buscar la salvación y vida eterna en Cristo Jesucristo es el segundo Adán nos enseña la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versos 41 en adelante y ahora la descendencia de Cristo que viene con vida eterna y para vida eterna son los creyentes en Cristo que reciben a Cristo como salvador son bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautiza con espíritus de fuego y producen ellos el nuevo nacimiento han nacido del agua y del espíritu esas personas han obtenido la redención del alma y tienen vida eterna han sido inyectadas con la vida eterna de parte de Cristo recuerden las palabras de Cristo de San Juan capítulo 10 versos 27 al 30 que dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y yo les doy vida eterna porque nos da vida eterna porque hemos venido a la tierra sin vida eterna sino con una vida temporal que se nos acaba a cierta edad y no sabemos a qué edad se nos va a acabar esa vida eterna por lo tanto aseguramos la vida eterna con Cristo en su reino eterno para existir el porto de la eternidad en el reino de Cristo esta es la única forma para asegurar su futuro eterno no hay otra forma en que usted pueda asegurar su futuro eterno mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás o sea que vivirá eternamente dice mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre el padre y yo una cosa somos así nos dice Cristo y ya lo has visto porque el padre y Jesucristo son una cosa porque el cuerpo angilical de Jesucristo es el cuerpo angilical de Dios es el cuerpo teofánico de Dios y el cuerpo físico de Jesucristo es el cuerpo físico de Dios donde Dios moró mora y morará eternamente el cual ya está glorificado y ahora podemos comprender mejor las malabas de Cristo cuando compara a todos los creyentes en Cristo con ovejas y él se compara con el buen pastor y compara la iglesia del Señor Jesucristo con el urdil donde él coloca sus ovejas y quiénes son esas ovejas todos nosotros creyentes en Cristo Él nos ha dado vida eterna Él ha producido de nosotros la adopción la redención de nuestra alma y está muy cerca la redención física de nuestro cuerpo la adopción de la cual habla Romano en el capítulo 8 versos de 14 al 39 en donde nos dice que la creación toda está viviendo con dolor de parto clamando por la adopción la manifestación de los hijos de Dios Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 dice verso 14 en adelante porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y el verso 9 dice el verso 9 es muy importante pues dice de la siguiente manera como a vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios es por vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él eso es lo que dice aquí San Pablo el apóstol de los gentiles ahora continuamos leyendo el verso 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre por el cual clamamos Abba Padre Abba significa Padre no sé que hemos recibido el Espíritu de Dios el Espíritu Santo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo o sea que a todo lo que Cristo es heredero que todo lo que Cristo herede somos coherederos con Él dice para que juntamente con Él seamos glorificados así como Él fue glorificado vamos a ser glorificados también eso será la transformación de nuestro cuerpo la glorificación pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse los problemas los sufrimientos que por los cuales pasamos no son comparables con la gloria venidera que hace de ser manifestada a nosotras la glorificación cuando estemos glorificados ya habrá terminado todo problema para nosotros pero mientras tanto clamamos a Dios que nos ayude a pasar esta etapa la cual es difícil en la tierra cada día las condiciones de vida en la tierra se ponen más difíciles y también con los problemas de la naturaleza terremotos maremotos volcanes y muchas otras cosas y también las guerras entre naciones y guerras también nacionales la situación se pone más difícil y también con los problemas económicos el desempleo y también la delincuencia la situación se pone más difícil en la tierra la tierra está llena de violencia como estaba en el tiempo de Noé lo cual nos indica que estamos viviendo en un tiempo como en los días de Noé como dijo Jesucristo como fue en los días de Noé así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará así será el día en que el Hijo del Hombre vendrá así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará y estamos en esos días esperando la venida del Señor la venida del Hijo del Hombre porque todas las señales que Él dio para la venida del Hijo del Hombre están cumplidas la situación a nivel mundial está en las condiciones del tiempo de Noé y del tiempo del Hijo del Hombre también como fue en los días de Lot así será también el día en que el Hijo del Hombre se revelará se manifestará estando en un tiempo paralelo al tiempo de Noé y el tiempo de Lot ¿qué podemos esperar? la venida del Hijo del Hombre la segunda venida de Cristo sigue diciéndonos San Pablo romándose capítulo 8 porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios la manifestación de los hijos de Dios la creación entera está esperándola la manifestación de los hijos de Dios la glorificación y esa manifestación grande que va a acontecer cuando todos los creyentes en Cristo que murieron sean resultados en cuerpos glorificados y los que vivimos seamos transformados eso es la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos inmortales cuerpos eternos y como Cristo luego del resultado estuvo en la tierra unos cuarenta días apareciéndole a sus discípulos en diferentes ocasiones digamos que todos los domingos les aparecía como poco y hablaba con ellos les enseñaba les hablaba de todos los misterios de Dios en esos días así también cuando los muertos en Cristo resuciten y los que estemos vivos seamos transformados estaremos digamos estrenando el cuerpo nuevo unos cuantos días aquí en la tierra digamos que unos cuarenta días y después nos iremos al cielo como Cristo se fue al cielo a la casa del Padre Celestial al trono de Dios así también nosotros nos iremos para la cena de las bodas del Cordero por eso dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 19 bienaventurados los que son convidados a la cena de las bodas del Cordero capítulo 19 versos 9 al 10 ahora continuamos aquí este pasaje tan importante de San Pablo dice porque la creación fue sujetada a la verdad no por su propia cuenta no por su propia voluntad sino por la causa de la que la sujetó en esperanza porque también la misma creación porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios o sea la creación va a ser libertada van a ser los problemas del medio ambiente y demás problemas que hay en el planeta porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación vive a una y a una está con dolor de parto hasta ahora esos volcanes esos maremotos y terremotos son dolor de parto del planeta tierra como la madre tierra así como la madre cuando va a dar luz en esos días le comienzan los dolores de parto así el planeta tierra está con dolor de parto para dar a luz un nuevo mundo para el reino del Mesías y no sólo y no sólo no sólo la tierra está con dolor de parto no sólo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu del Bautismo del Espíritu Santo que hemos recibido del Espíritu Santo nosotros también gemimos dentro nosotros mismos esperando la adopción la retención de nuestro cuerpo o sea que así como la tierra está con dolor de parto para dar a luz un nuevo mundo para el milenio el reino milenial de Cristo nosotros como creyentes en Cristo estamos también con dolor de parto clamando a Dios con el deseo y la petición de que pronto seamos transformados glorificados eso es la adopción eso es la redención del cuerpo para tener un cuerpo eterno inmortal y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve hay que esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos con paciencia proclamando a Dios Señor que pronto que pronto tú completes la obra de intercesión en el cielo como sumo saberdote y salgas del lugar de intercesión como león el rey tome el título propio del libro sellado con siete sellos de Apocalipsis capítulo 5 lo abras en el cielo y lo traigas a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 y lo entregues y lo entregues a tu iglesia en la forma conforme al orden de hacerlo y seamos transformados y llevados contigo a la cena de la boda del Cordero en Apocalipsis capítulo 10 está Cristo viniendo en su segunda venida a su iglesia clamando como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus voces el condenito de esos truenos es el misterio de la segunda venida de Cristo es la voz de Cristo hablando a la su iglesia en forma consecutiva y revelándole el misterio de la segunda venida de Cristo y todo el programa correspondiente a su segunda venida los truenos es Cristo hablando a la su iglesia en Apocalipsis capítulo también nos dice versos 10 al 11 dice Juan el apóstol yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último quien es el alfa y el último quien es el primero y el último el Señor Jesucristo es la voz de Cristo hablándole a su iglesia su iglesia es representada en Juan el apóstol cuando se habla de una trompeta se está hablando de un mensaje de parte de Dios para el pueblo esa será la voz de Cristo para todos los creyentes en Cristo por ejemplo aquí tenemos el caso de 1 Coríntios capítulo 15 versos de 49 en adelante donde dice así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial o sea así como hemos traído la imagen de Adán traeremos la imagen de Cristo porque seremos todos a imagen cuerpo angilical y semejanza cuerpo físico de Cristo iguales a Cristo porque somos coherederos con Cristo eso será la glorificación la transformación de la cual nos habla San Pablo dice por eso digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar los reyes de Dios ni la corrupción heredal en corrupción o sea con estos cuerpos mortales no podemos vivir eternamente porque son mortales son cuerpos temporales es para un tiempo para que escuchemos el Evangelio de Cristo sea aborreciado con la sangre de Cristo y limpios de todo pecado creyentes en Cristo llenos del Espíritu de Dios y aquí os digo misterio y ahora este es el misterio que nos habla del evento más grande que ocurrirá con la raza humana o una parte de la raza humana con los creyentes en Cristo nacidos de nuevo en el tiempo que les tocó vivir y aquí yo os digo misterio no todos dormiremos cuando dice dormir se refiere morir no todos dormiremos o sea no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrirse grande de ojos a la final trompeta la trompeta es la voz de Dios el mensaje de Dios el mensaje de Cristo para su Iglesia en el tiempo final en el día posteriores recuerden que Cristo dijo en San Juan capítulo 6 versos 49 49 y también el capítulo 6 versos 39 el 40 nos dice capítulo 6 versos 39 el 40 de San Juan dice y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me dieran no pierda yo nada sino que lo resucite en el día posteriores para que tiempo en el programa divino va a ser la resurrección de los creyentes en Cristo que murieron para el día posteriores que y cual es el día posteriores cual es el día del Señor así como en el antiguo estamento el séptimo día de la semana es el sábado llamado el día del Señor para los judíos el cual era de reposo y es de reposo para ellos dice Cristo también que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado y siendo ese el último día de la semana vean ustedes cuando se habla de los días posteros delante de Dios son los milenios posteros quinto milenio sexto milenio y séptimo milenio y de esos milenios el día del Señor es el séptimo milenio ya han transcurrido seis mil años del año para acá y ya hemos entrado al año siete mil que viene a ser el séptimo milenio delante de Dios que para los seres humanos son siete mil años y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo lo que me diera que de todo aquel que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día posteriores o sea en el día posteriores delante de Dios que es el séptimo milenio para los seres humanos de Adán hacia acá también cuando se habla de los diez posteriores se está hablando del quinto sexto y séptimo milenio delante de Dios que son los diez posteriores delante de Dios en los cuales Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y todo el que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo por eso desde el día de Pentecostés Dios comenzó a derramar de su Espíritu Santo a todos los que recibieron a Cristo como Salvador invocando el nombre del Señor en el bautismo y así fue naciendo la Iglesia del Señor Jesucristo fueron naciendo en el Reino de Dios los hijos e hijas de Dios los que tienen la promesa de una resurrección los que han muerto y los que puedan morir antes de la resurrección pero creyentes en Cristo así es que ya Cristo estableció para cuando Él va a llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estarán vivos en este tiempo final cuando ocurra la resurrección de los creyentes en Cristo en los lugares en este mismo capítulo seis que nos hablan de la resurrección y también en el capítulo once versos veintitrés en adelante de San Juan dice Jesús esto fue Jesús cuando fue a recitar a Lázaro y Marta la hermana de Lázaro recibió a Jesús Jesús y ella hablando verso veintiuno en adelante dice y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto más también si ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará esa es la buena noticia para los creyentes en Cristo cuando tienen un familiar que parte la palabra de Cristo es tu hermano tu papá tu hijo tu hija tu pariente o tu parienta resucitará por lo tanto consolaos en estas palabras eso es de lo cual nos habla San Pablo en 1 Tessalonicenses capítulo 4 versos 11 y 21 y Marta le dijo yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero Marta sabía que ese hermano Lázaro va a resucitar en el día postrero ella no sabía que Lázaro era tipo y figura de la Iglesia del Señor de Cristo y Cristo en Lázaro va a representar lo que será la resurrección de todos los creyentes en Cristo le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto o sea que la muerte física para el creyente es solamente dormir descansar por un tiempo hasta que se completa la Iglesia del Señor de Cristo Cristo completo su obra de intercesión se levanta del Toro del Padre toma el título de propiedad lo abre en el cielo lo traiga a la tierra y produzca las restricciones de los muertos creyentes en él en cuerpos eternos y mortales jóvenes y glorificados y a los que estemos vivos de otra forma tan sencillo como eso es el programa de Dios para los creyentes en él crees esto y esa pregunta también para todos crees esto le dijo sí señor nosotros decimos sí señor nosotros también lo creemos por eso estamos esperando nuestra glorificación nuestra transformación pero si el juro se va antes entonces estará esperando su resurrección en cuerpo glorificado y los que se han ido están mirando desde allá desde la sexta dimensión que es el paraíso están mirándose acá o sea que no se están perdiendo nada le dijo Marta le dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo ella tenía un conocimiento claro de quién era Jesús y sabía cuándo va a ocurrir la resurrección de su hermano Lázaro pero aquella muerte era por unos días para tipificar en Lázaro siendo resultado la resurrección de todos los creyentes en Cristo en el día posterior para mostrar también que él tiene el poder para resultar a todos los creyentes en él y ahora continuando en 1 Corintios capítulo 15 verso 51 en adelante continuamos por ahí dice aquí os digo un misterio no todos dormiremos o sea no todos vamos a morir pero todos seremos transformados en un momento en un abrir cerrar de ojos a la final trompeta la trompeta final el mensaje final de Dios la gran voz de trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? transformados y entonces todos jóvenes con vida eterna espiritual y vida eterna física también con el cuerpo que Dios determinó que nos daría y eso lo terminó desde antes de la fundación del mundo por lo tanto no se preocupe cómo va a ser su cuerpo va a ser perfecto porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad entonces seremos inmortales físicamente como nuestro amado Señor Jesucristo y eso es para mí ¿para quién más? para cada uno de ustedes también y cuando esta corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre vida es la muerte en victoria se acabó la muerte para los creyentes en Cristo ya nunca más morirá ningún creyente en Cristo nacido de nuevo ahí es donde obtendremos la inmortalidad física y seremos eternos físicamente ahí es donde obtendremos también la juventud eterna estaremos en la flor de la juventud que está representada de 21 a 20 de 18 a 21 años de edad esa es la flor de la juventud y todo eso es para mí y para cada uno de ustedes también los creyentes van a estar escuchando la gran trompeta la trompeta final y van a estar recibiendo la fe la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena del esbodo del cordero por eso es tan importante siempre estar clamando a Cristo por la adopción o sea la transformación de nuestro cuerpo y que sea pronto porque yo no puedo esperar mucho tiempo y no sé cuánto de ustedes tampoco y es que nadie sabe cuándo va a partir usted ve usted ve que personas tienen 80 90 años y 100 años y todavía viviendo y ven jovencitos o niños que mueren a tan poca edad es que nadie ha asegurado una cantidad de años en la tierra nuestra vida está en las manos de Dios por eso es que cuando se tienen niños se presentan al Señor para que el Señor los recibe en su reino y estén asegurados porque el único que puede asegurar a nuestros niños y a nosotros mismos es nuestro amado Señor Jesucristo en su reino nadie más puede asegurarlo en usted en la vida eterna tiempo de clamar a Dios clamando como dice San Pablo y viendo por nuestra adopción la redención del cuerpo nuestra transformación y para mí, que venga pronto, porque la necesito, pero cada vez que cumplo un año, es un año más cerca de mi transformación. Así es que hay que celebrar el cumpleaños dándole gracias a Dios, porque estamos un año más cerca de nuestra transformación y ninguno se va a ir, ninguno va a morir a menos que no esté en el programa de Dios. Por lo tanto, tampoco nos preocupa si tenemos que partir, si tenemos que partir antes de la resurrección y la transformación, regresaremos con Él en la resurrección, y eso sería porque estaríamos en el programa de Dios para partir, pero si estamos en el programa de Dios para estar vivos, para ser transformados, estando vivos, no vamos a morir, vamos a permanecer vivos y cada día obteniendo más conocimiento del programa divino, cada día siendo alimentados en nuestra alma, ¿con qué? con la palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, siempre conscientes de que estamos en el tiempo de estar clamando a Dios por nuestra transformación. no es estar cruzados de brazos diciendo eso va a venir, hay que desear la bendición de Dios y pedir que Cristo nos dé esas bendiciones que Él ha prometido, creyéndolas de todo corazón. por lo tanto, estamos en qué tiempo, en el tiempo de clamar a Dios, ¿por qué? por nuestra transformación, para lo cual Él nos dará a conocer cosas grandes, misterios ocultos que no conocíamos y que no conocieron los que vivieron en las pasadas creyentes en Cristo, pero que son reservados para los que estarán viviendo en este tiempo final y que estarán escuchando la voz de Cristo, la voz de Dios en este tiempo final, esa gran voz como de trompeta que nos dice la Escritura en los pasajes que hemos leído. Y vean, en Isaías 5, capítulo 27, verso 13 dice Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido desembarracidos en la tierra de Siria y los que habían sido desterrados a Egipto y adoraron a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Y esto también es para los judíos, la trompeta final es el mensaje final, es la voz de Cristo hablándole a su Iglesia y luego le hablará al pueblo hebreo. Por lo tanto, estamos en un tiempo de clamar para que nos muestre las cosas que debemos conocer y lo de la fe para ser transformados y llevados con él a la cena de las bodas del Cordero. Y si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpia de todo pecado y se ha bautizado en agua en su nombre y Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo y fuego y produce con usted el nuevo nacimiento, para lo cual pueden pasar a la frente y estaremos orando por usted. Y los que están en otras naciones también pueden venir a la pie de Cristo nuestro Salvador para recibirlo como Salvador. En nuestra vida terrenal siempre hacemos decisiones, unas más grandes y otras más pequeñas. De toda decisión depende el resultado, de todas las decisiones que hacemos en la tierra ninguna nos coloca en la vida eterna, excepto una sola, recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es la única decisión que coloca al ser humano en la vida eterna. Dios tiene mucho pueblo en Cartagena y en toda la costa de Colombia que nos está llamando en este tiempo porque sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de Dios, el libro de la vida. Dios tiene muchas ovejas, Cristo el buen Pastor para colocarlas en su redil, su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Cuando la persona ha recibido a Cristo como Salvador, la angustia existencial desaparece, ya sabe de dónde vino, de ido del cielo, sabe por qué está aquí para recibir a Cristo como Salvador y sabe a dónde irá después que termine esta vida eterna, sabe que irá con Cristo al cielo, a su Reino, con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. La segunda vez de Cristo será para la resurrección de los muertos creyentes en Él y nuestra transformación. Y solamente los creyentes en Cristo tienen esta esperanza. Dice don Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, versos 20 a 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de lo también esperamos al Salvador, al Señor su Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria Suya, con el poder con el cual puede también suelter a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder para realizar esa transformación en nosotros. y en su venida, en su segunda venida a su Iglesia, Él para recibir a los muertos creyentes en Él y a los que estemos vivos nos transformará. Para eso es la segunda venida de Cristo, la cual el cristianismo está esperando por dos mil años y que está señalada para el día postrero, para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Grandes bendiciones hay de parte de Dios para todos los creyentes en Cristo en este tiempo final, por lo cual clamamos por todas esas bendiciones y clamamos por el conocimiento, la revelación divina para que nuestra fe crezca, porque la fe viene por el oír, la Palabra del Señor crezca, hasta que tengamos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las bodas del Cordero. Todavía continúan viniendo más personas de aquí de Cristo, por eso estamos dando unos segundos o minutos mientras llegan, porque Dios tiene mucho pueblo aquí en Cartagena y toda la costa del Pacífico. es una bendición grande para Colombia, que Dios tenga tantos hijos e hijas en Colombia. son los hijos de Dios los que oran por Colombia y piden a Dios la paz para Colombia. pedimos la paz para Colombia como pedimos la paz para Jerusalén, todo Israel, todo el Medio Oriente y todas las naciones. somos sedientes de paz, hijos e hijas de Dios, hijos e hijas del Príncipe de Paz, Jesucristo nuestro Salvador. Los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo y los niños de diez años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo nuestro Salvador. Recuerden que Cristo dijo, dejad a los niños de venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el Reino de los Cielos. con nuestras manos levantadas a Cristo al Cielo, y nuestros ojos cerrados, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recibelas en tu Reino, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repita conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nací en tu fe en mi alma, en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma, creo en tu primera venida, creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo de los dos hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la Cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpias de todo pecado, y me bautices con espíritus antifuegos y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Señor Jesucristo, haz una realidad en mí en la vida eterna que tú ganaste para mí en la Cruz del Calvario. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Con nuestra mano levantando a Cristo al Cielo todos decimos, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido desde el Reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes escucharon el Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo ha recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, Id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Ustedes dirán, yo he creído en Cristo al escuchar el Evangelio de Cristo, por lo tanto quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, en el Nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero ser salvo, yo quiero vivir eternamente con Cristo en tu Reino. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Por cuanto ustedes creen en Cristo, bien pueden ser bautizados y que Cristo los bautice con Espíritu Santo y Fuego y produzcan ustedes el Nuevo Nacimiento. Recordando que el bautismo en agua no quita los pecados, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. El bautismo en agua es tipológico. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo y cuando el místero se muere en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado y cuando lo levantan de las aguas bautismales, está resuitando a una nueva vida, a la vida eterna, con Cristo en tu Reino Eterno. En el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, por eso es tan importante el bautismo en agua en el Nombre del Señor Jesucristo, en donde el Nombre del Señor Jesucristo es invocado sobre nosotros. Ananías le dijo a Saulo de Tarso, porque te detienes, levántate y bautízate invocando sobre ti el Nombre del Señor. Así es, para todos ustedes también bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuarás viendo por toda la eternidad en el Reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Salvador. Continúo pasando a todos una tarde feliz y llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador, con ustedes el Reverendo Ceballos para indicarle cómo hacer, para ser bautizados en agua en el Nombre del Señor Jesucristo. con ustedes el Reverendo Alberto Ceballos para indicarles cómo hacer, para ser bautizados en agua en el Nombre del Señor Jesucristo y en cada país. Dejo al Ministro correspondiente para hacer en la misma forma. Dios les bendiga y les guarde a todos. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Que Dios bendiga a este gran hombre por esta gran visita. Antes de empezar los bautismos, ya nos dijo el que creyera y fuera bautizado. Y me prestan atención, no se me vayan a despelotar, como decimos. Yo voy a recoger una ofrenda o vamos a recoger una ofrenda para la gran carpa de Calle y Puerto Rico. ¿Qué me dicen ustedes? Y vamos a bautizar las personas, aquí están ya las personas. Guíen las otras personas a las personas que se van a bautizar en el Nombre del Señor Jesucristo. Me dan un permiso todas las personas allí, guían las personas que están encargadas de los bautismos. Vamos a hacer esta ofrenda en el Nombre del Señor Jesucristo y así estaremos cantando. Adria, por favor, el grupo musical, un himno para entrar en esta ofrenda. Hágalo de todo corazón. Y a la vez estaremos haciendo estos bautismos en el Nombre de nuestro Padre Celestial. Hágalo en el Nombre del Señor. Recogemos esta ofrenda a la persona que se van a bautizar. Ya tenemos el bautista listo. La persona que le están colaborando para ser bautizados en el Nombre del Señor. Hágalo con amor esta ofrenda. Dice la Biblia, Dios bendice al dador alegre. Esto es para la gran carpa, esa carpa es de nosotros. Nosotros, el pueblo que sigue a este glorioso mensaje de la América Latina y el Caribe, estamos haciendo esa gran carpa y nos interesamos que haya suficiente fondo para hacerla. Esta es una obra que fue vista por el reverendo William Brannan, ya hecha y siendo, había ya cuando él la vio, actividad dentro de esa carpa. Y nosotros, el pueblo de Dios, la estamos haciendo vendiendo arepas, vendiendo panes, haciendo pasteles, haciendo todo. Así es que lo estamos haciendo nosotros. Humildemente, pero Dios nos está bendiciendo. ¿Ustedes les dije? ¿Les dije dónde está más metido? No me están tan mal. No me están tan mal, pero se dice que… Tened. Quedo como un payaso. ¿Te hicieron quito como un payaso? No me codiba. No me siento que tienen que tener los camas, pero no me lo despedir así. Muy buen momento y las han людakers, le agradezco de todo corazón la persona que se van a bautizar algo en el nombre del Señor Jesucristo, la Biblia dice el que creyere, fuere bautizado ese será salvo Dios lo bendice a usted usted es recibe al Señor Jesucristo de todo corazón Dios lo bautiza y usted entra a formar parte de la familia de Dios sigo en esto de la ofrenda para la gran carpa catedral vamos a seguir contando vamos a seguir si tú eres rey o un gran no de constancia eso dice el Señor si tú eres rey o un gran no de constancia eso dice el Señor si tú eres rey o un gran no de constancia que tú eres rey o un gran no de constancia que tu eres rey o un gran no de constancia yo remained pausa llena de constancia que tu eres rey o una gran no de constancia y el ¡Gracias! 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 En cualquier rato pueden recibir otra invitación con la presencia del doctor Soto en este lugar Lo esperamos, cuando él lo vea, que Dios le diga, así será Gracias William Soto Santiago por habernos visitado Toda la persona, ministros que nos visitaron del interior del país, de la hermana República de Venezuela Que Dios me les bendiga grande y poderosamente a todas las visitas, recuerden tienen que ser bautizados allí abajo por favor que hay un ministro por favor un ministro que presente acá, Luisito hay un presentación de niños los ministros que me colaboren para presentar los niños un ministro que tenga una biblia Luis un ministro que tenga 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 un ministro que tenga